Probad y ved. Historia de hoy, casa llena. Domingos, Eloisa, díganme cuánto tiempo hace que buscan el embarazo. Hace unos doce años. ¿Y qué hicieron ustedes en ese periodo? Tomé varios inductores, pasé por tres cirugías de limpieza de ovarios y continué orando. Continuamos orando diariamente a nuestro Dios para que Él realizara su voluntad. Entonces, según tus exámenes muestran endometriosis y ovario policístico, la posibilidad de quedar embarazada es muy pequeña. ¿A ustedes les interesa hacer la fertilización in vitro? Sabe, doctor, nosotros confiamos mucho en Dios. Todos los sábados en nuestra iglesia pasan unos videos llamados Probad y Ved. En uno de los videos, la pareja consigue ese embarazo tan deseado a través de una fertilización in vitro. Subunidad beta total, 1954. ¿Y qué significa eso? Que estoy embarazada. ¿En serio? Mira, la posibilidad es muy pequeña. Como máximo un 3%. ¿Ustedes están preparados? La decisión de Loíza y Domingos ya estaba tomada. Después de orar por 12 años para que Dios hiciera su voluntad en sus vidas, creían que por medio de la fertilidad in vitro engendrarían ese hijo tan deseado. Iniciaron el tratamiento confiando en que todo saldría bien. Tras algunas semanas, siguiendo con rigor todos los procedimientos necesarios para la fertilización, fueron convocados a la clínica para ver el resultado de los exámenes de sangre y hacer una ecografía. ¿Sabías que hoy es un día muy especial para nosotros? Es el día en que me haré el examen, para saber si estoy embarazada o no. Mira el texto que encontré. Él hace habitar en familia a la mujer estéril que se goza en ser madre de hijos. Amén. Esa es otra respuesta de Dios. Amén. ¡Felicitaciones! Estás embarazada de tres. Ellos estaban preparados para un hijo. Ahora eran tres. Por ser un embarazo de alto riesgo, los cuidados de la madre y los bebés serían mucho mayores. En los momentos de inseguridad, Domingos le daba apoyo total a Eloisa, con palabras de ánimo y fe. Tras ocho meses de gestación, uno de los bebés estaba sufriendo mucho y muy por debajo del peso por no alimentarse bien. Preocupados con esta situación, el equipo médico decidió interrumpir el embarazo y hacer el parto de los trillizos con 32 semanas. Después del nacimiento, la pequeña Caroline tuvo una hemorragia en el cerebro de nivel 2, con riesgo de hidrocefalia. Mateus sufrió dos paros respiratorios que podrían comprometer gravemente la oxigenación del cerebro. Elena, con mejores condiciones de salud, era monitoreada día y noche debido a constantes reflujos. En ese momento, la iglesia empezó a orar todavía más. Parientes y amigos clamaban por la vida de los bebés, confiados en el poder de Dios. Hoy, después de un año y seis meses, los trillizos son la alegría de la familia. Todos ellos vencieron la lucha por la vida y están pasando con tranquilidad por todas las etapas del desarrollo natural de un niño. Alabado sea el gran Dios, que es el dueño de la vida y el que todo lo puede. ¡Probad y ved! ¡Gracias para Dios! En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!